La Rosmaría que ayer pues, mientras estábamos aquí en el programa, pues ayer salió, salió al aire, pues salió a la luz pública y compartió entre sus seguidores un en vivo donde se le ve muy afligida y entre lágrimas pedía que oren por ella y su familia. Dice ella que no encuentra la solución al túnel tan difícil y la solución a esto que le está pasando. Más adelante pues vimos que parece que tiene que ver con algo de su madre. Así que vamos a ver el video del momento ayer en el que pues, triste, estaba haciendo ese en vivo con sus fanáticos. Estoy desesperada, estoy muy triste, me duele mi corazón, me duele mi alma, de verdad. Porque es algo que viene conmigo desde la vida entera, es un proceso que yo vengo pasando la vida entera y yo me lo voy a reservar, pero yo sí necesito que ustedes oren mucho y que me acompañen en sus oraciones por mi familia, por mi mamá, por mis hermanas, por mí mismo, de verdad. Es lo único que yo voy a pedir y nada, que por favor valoren los momentos bonitos que ustedes tengan con su familia, y que todo se dañe de un momento a otro, el diablo se mete en cualquier brecha que uno le dé. Y cada vez que hago un like en esta condición, o sea, primera vez en mi vida, tengo mucho día tratando de hacerlo y guardándome, porque no quiero como que las redes sociales a veces son muy crueles y eso, pero tengo mucho día queriendo hacer un like para pedirle a ustedes la oración por mí, por mi familia, porque realmente no estoy pasando un momento bien. Y, o sea, no, no, no encuentro como la salida a este túnel tan difícil, como que no encuentro como la solución a todo lo que me está pasando. Ahí podemos escuchar las declaraciones en vivo de la Rosmaría, como yo estaba hablando a ella aquí detrás de cámaras. La Rosmaría, desde que inició su carrera musical, nos abrió las puertas a su familia. En varias entrevistas, contaba un poquito de cómo era su familia, cómo eran sus papás, sus hermanos y toda esa situación. Ella siempre fue muy sincera de que su mamá no sé exactamente por lo que está padeciendo o lo que sea. En ese ámbito, tú sabes, de salud de ella o si ella edita algo, no sé nada. El que sepa puede hacer un comentario, Dios mío. ¿Te trae cámara aquí? El que quiera puede hacer un comentario de que sí sabe de qué está padeciendo la mamá de la Rose. Pero, está increíble. Pero realmente sé que muchos lo ven como que, ay, ella se aprovecha de la regga, está gritando y eso. Vemos que Rosmaría es una persona de un corazón muy puro y sincero. Sabemos de que ella es muy vulnerable, se ha dejado llevar de muchas cosas, a la cual la han llevado, tal vez, a un poquito de descontrol en su vida o que no sigue su línea. En este ámbito, ella necesita ayuda. Porque le hemos visto que ella viene siendo la figura mayor en su casa, por la que, según yo veo, dependen muchos de ellos. Entonces, no es fácil tú llevar una carga, más de una persona que toma mucho que tu madre. Entonces, hay personas que viven con mil batallas que uno no sabe y no todo el mundo la lleva igual y no todos sabemos manejarla de la misma manera. Entonces, ella lleva una vida un poquito fuerte, en donde ella está pasando, según llevo, ya su depresión y ansiedad de no poder hacer nada, de no saber, de sentirte enredada, de sentirte que tú tienes un túnel sin salida. Y creo que debemos tener un poquito más de empatía. He visto que las personas que han visto el video y ella hizo una publicación también en Instagram con una foto de su madre, como pueden ver en pantalla, se han hecho eco. Y le han dado mensajes de apoyo, de aliento, de que no te preocupes. Señores, no puedes orar por el otro. Ahora, realmente, los medios de comunicación se han convertido en donde la gente es portavoz de las cosas que le están pasando. Muchos para llamar la atención y otros porque de verdad no encuentran salida y necesitan una mano amiga o escuchar algún consejo del otro. Entonces, para ella, ese medio fue lo correcto en este momento para una mano ayuda o alguien, cualquier comentario que le haya caído bien en esos momentos. Por ahora, es lo que más podemos hacer, que es confortarla, es orar por ella, por su familia, porque no es bueno ajustar. Yo no nunca juzgo a nadie, a la gente iba de que llorando, que hable de sus problemas y que no encuentre que hacer. Yo nunca la juzgo de que mira a él ni nada, porque es que todos hemos llegado a un punto o alguien ha pasado por algo similar, tal vez no tan fuerte, pero es donde han necesitado esas palabras para escuchar y eso. Y yo creo que ella ha apartado un poquito el sonido. No creo que sea de que el sonido de que ella pueda llamar la atención, porque ella siempre se demusa a una chica sensible. Yo iba gritando aquí, ahí por algo, Camila iba gritando y no es de que puede llamarse, sino que hay personas que son de esa manera. Entonces, si la manera de ella de expresarse así y encontró esa vía, simplemente es eso, señora, hay que tener empatía. Y qué bueno que por ahora no han salido gente hasta hablando ni haciendo comentarios malos, porque primero debe de verse en los pies del otro, en los zapatos del otro. ¿Cómo usted estaría y cómo usted quisiera que la otra persona lo viera o lo ayudara en ese momento? Así es, señores. Eso. Ayer yo vi el video de la Rosmaría. Realmente uno quiso reaccionar, tú sabes, de una manera como de anteprota tipo así ridícula, como Bárbara. En las redes tú te pones a llorar. Y lo primero que dice cuando empieza el video, no, porque yo sé que las redes sociales, que los comentarios, pero entonces para qué te pone a llorar en las redes sociales si tú sabes que fue polémica. Al principio yo entendí como que eso era una forma de ella llamar la atención a la farándula, porque es algo que si es depresión o un desahogo familiar, busca un psicólogo, ya tú eres una chamaquita que está a un nivel profesional de la música, llegaste a grabar con uno de los máximos exponentes de la bachata, Romeo Santos, y ha llegado a niveles así rápido. Entonces tú no estás aprovechando eso. O sea, tú estás en ascenso para abajo, porque lo que estás es de ñoña gritando y la gente gritando no va a resolver la cosa. Gritando, tú no gritando, si tú no empiezas a resolver tú misma, tú no vas a resolver, a salirte de ese abismo. Tú estás como el perrito que está sentado al frente de una marquesina con el clavo, que le grita, y cruza un hombre por ahí y le dice, le sigo la anécdota ahora. Que lo buenas. Diciendo, señora, lo de la Rosmaría, le estaba haciendo una anécdota de un perrito que está gritando y gritando, quejándose, como la Rosmaría, porque tiene un clavito pinchándole. Entonces un señor cruza por ahí y le dice al dueño del perrito, ¿y por qué ese perrito se queja? Porque el dueño le dice, porque ese perrito está acostado arriba de un clavo, que lo está pinchando y le está molestando. Y el hombre dice, ¿por qué no se para? Porque el dolor es lo suficientemente para gritar, pero no va a pararse. Entiendo, usted lo que tiene que es pararse de ahí. Si el dolor no es lo suficiente para usted, para si usted va a seguir gritando, que es porque quejándose, hay gente así en la vida que se quejan y se quejan y creen que quejándose van a recibir la cosa. No es eso. Este país tiene demasiado problema, papá. Para uno estar pendiente a una quejadera. Señora, yo hay gente aquí que no camina, hay gente que no ha conmigo esta hora, y la Romaría gritando. ¿Sabes lo que es? Ella en un carro con aire. Ella vive en un vehículo, porque eso es lo que me indigna a mí, que mezquilla de beta ñoñería de esa muchacha. Ella vive en un carro con aire, heavy, tranquila, y ella está quejándose de la vida. Cuando hay gente que hasta ahora no ha comido, que no ha joseado nada para comer, y están ahí, a lo que Dios diga, en el día a día. ¿Me entiendes? Hay gente que ahorita va a dormir abajo de un puente, abajo de una escalera, y la Romaría gritando. Una chamaquita que ha conseguido un éxito en la vida, a temprana edad, y no la ha sabido aprovechar. Se está hundiendo ella misma por esa ñoñería. ¡Ay! Se está hundiendo, lamentablemente. Lamentablemente se está hundiendo, porque ella en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, música, con el talento que tiene, que tiene una voz de oro, pero al parecer ella no sabe. Parece que ella está acá, ella carece de ese conocimiento, de lo que ella es. Ella parece que pegó, y cuando viene a ver ni se lo creyó, y sigue con la ñoñería. ¿Entiendes? La vemos con Sammy, no sé en qué está ese muchacho también, porque... Yo iba a preguntar dónde está DJ Sammy. Él le comentó la publicación. ¿Eh? Él le comentó la publicación. ¿Qué le comentó? Él le puso, eres una mujer guerrera. Ah, no, eso ha montado. No, 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 ya eso ha montado. Y mira, si la Raúl María está en esa checha, donde está subiendo videos, llorando en las redes, para llamar la atención, mira, tú el mundo mejor vamos a reportarle hasta la cuenta, porque es una ratrería. Si esa mujer... Oye, Raúl María, Dios mío, que no te descubramos, que tú estás gritando en las redes, para llamar la atención. Oye, y lo que DJ Sammy le comentó, eso, el DJ Sammy es para llamarla, pues, miren, borre ese video, miren, ¿qué es lo que tú dices? Borre eso. Si él está apoyando eso, para mí eso ya está montado. Lo primero que yo creí ayer, cuando vi ese video, es que eso era montado, que es un show mediático, para ella llamar la atención. Miren, la publicación que ella colocó en Instagram, ella dice que su madre, luego de tres años, parece que estaba en rehabilitación, ha vuelto a recaer, y que los últimos meses han sido difíciles para ella, que ha tenido una carga tanto de dolor, angustia y desesperación, y un peso en sus hombros, que ella no, lo de ella no es desahogarse en las redes, pero que la ansiedad y la desesperación la ha llevado a hacerlo, para pedir la oración por su madre. Lo único que deseo es verla, a ella sana y estable, porque dice que se está muriendo en vida, y que espera que no la juzguen, por la manera en la que hizo todo esto. La recomendación mía personalmente es, que la oración de la oración debe tener, yo sé que es joven, pero debe tener una red de apoyo cercana, aparte de su familia, para que pueda lidiar con todo esto, y también, si es que no lo ha hecho, buscar ayuda, como ahí tú dices, Camila. No ha buscado ayuda, porque las redes no son ayudas, pero buscar ayuda profesional, hay orientadores, psicólogos, psiquiatras, que pueden, obviamente, tiene que saberlo, el título verdadero, es verdadero, para que, pero, tiene que ir a buscar ayuda, tiene que asesorarse, para que pueda lidiar con todo esto, y las emociones que le provoca esto. Ahora, como tú dices, Angel, si esto es algo, para llamar la atención, algo que sea un sonido, pues la que va a perder va a ser ella, porque mucha gente va a tomar esto, como una tomadura de pelo, van a ver con un relajo, y lo que van a hacer, es que la van a dejar de seguir, y le van a dejar de apoyar. Entonces, ya veremos, qué trae, qué será, lo que esta joven trae, si es sonido, o si es un grito de ayuda. En vez de la mamaria hacer noticias, hago un video llorando, tiene que hacer noticias con su música, entonces, ella está al revés, no entiendo.